Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial. En este caso es un video tutorial sobre una herramienta que acabo de conocer y que me ha parecido una verdadera pasada que se llama BashBlog y que está creada por un desarrollador llamado Carlos Fenollosa. BashBlog, tal como dice en su repositorio de Github, es un simple script de Bash para crear blogs. Simplemente descargar, ejecutar, escribir y ya está todo hecho. BashBlog es una herramienta para crear un sitio web o un simple blog que podríamos ejecutar en nuestro servidor en una carpeta de acceso público. Ejecutamos el script de Bash, él nos genera un archivo index con un CSS y al estar en la carpeta pública en la que todo el mundo pudiese tener acceso desde fuera de nuestro servidor, publicaríamos así nuestro blog personal. Digamos que es algo similar a los generadores de sitio estático frente a los dinámicos. Los dinámicos necesitan más dependencias o más software. Los sitios estáticos pues simplemente es un HTML, un CSS, algo parecido a como pueden ser generadores de sitio estático como este que tengo yo aquí, creado con Github o GitLab. También puedes crear una página en Github utilizando generadores de sitios estáticos como este que tengo yo aquí, creado con Github. Y bueno, pues que está escrito en diferentes lenguajes, estos generadores, etc. Pero bueno, lo que me ha fascinado de esta herramienta llamada BashBlog es su sencillez y su potencia. Un simple script de Bash que te genera todo. Vamos a echarle un vistazo a cómo funciona y bueno, pues para que os hagáis una idea, ¿no? Pues iríamos a su repositorio de Github, simplemente descargaríamos el script que está aquí. ¿Veis? Es un script, eso sí, bastante largo. Pues copiamos el script en nuestro equipo. Ya digo que si tuviésemos, digamos, la idea es tenerlo en un servidor propio, ejecutarlo y a que se tenga acceso y bueno, pues generar así nuestro blog, ¿no? Bueno, en mi caso lo voy a ejecutar en mi equipo de pruebas simplemente y para ver cómo funciona y qué cosas hay que... o que se ve, pero vamos. Y va a ver las funcionalidades. Descargamos el script en función, en cuestión. Voy a darle un poco más de tamaño a estas letras. Bueno, ya nos lo ha descargado. Le damos chmod más x a este archivo, le damos permisos de ejecución. Efectivamente, ya tiene permisos de ejecución y ahora podemos ejecutar el script sin más. Con el parámetro post, que es para escribir un post. Entonces, veis que ahora mismo solo tenemos nuestro archivo o nuestro script descargado en nuestra carpeta de prueba. Ejecutamos el script con el post y él nos crea nuestro editor preferido, en mi caso BIN. Nos crea una plantilla en la que poder escribir ya nuestro primer artículo. ¿Qué os iba a decir? Ah, creo que soporta MacDown, pero me parece que me falta instalar algo en mi equipo, por lo que hay que escribirlo en HTML. Tampoco es mucho problema, porque bueno, al final utilizas cuatro etiquetas en HTML y tienes tu blog ya funcionando. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora mismo escribir nuestro primer artículo. Borramos el título e insertamos aquí un hola mundo como título de nuestro post. Y aquí podríamos borrar esto y añadir este es un primer artículo en nuestro blog utilizando, perdón, utilizando BuzzBlog. Cerramos nuestra etiqueta de cursivas y cerramos nuestra etiqueta e de párrafo. Y aquí mismo podemos ir hasta aquí y borrar desde aquí hasta el inicio y aquí añadir un... Y aquí añadir un Lore en IpsumDollar, Lore en IpsumDollar. Así mismo, ¿no? No hemos... Esto lo creamos con un párrafo. Ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer también es etiquetarlo, poner unas etiquetas, borramos estas que hay aquí. Ahí está y esta también. Y aquí ponemos etiqueta 1 y etiqueta 2. Vale, ¿no? Guardamos y salimos de nuestro editor de texto. Una vez que salimos el propio script nos dice que si queremos publicarlo directamente, editarlo de nuevo o crear un borrador para más tarde. Nosotros lo que queremos es publicarlo sin más. Entonces le damos la opción de publicar y si ahora ejecutamos todo, vemos que él nos ha creado... Antes solo teníamos la carpeta del script, digamos el archivo del script. Ahora nos ha creado el archivo index, un feed rss para que la gente, las personas se puedan suscribir a nuestros feeds. El CSS que da cuerpo o estilo a nuestro index, etc. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues abrir este archivo index con nuestro navegador para ver cómo se vería. Y aquí nos lo ha abierto. Vamos hasta el navegador y aquí está nuestra etiqueta. Perdón, nuestro primer artículo. Si pinchamos sobre él, pues lo veríamos aquí. Y como no tenemos más, pues eso sería todo. Veis que es muy sencillo, que simplemente descargamos y ejecutamos y ya él nos hace todo. Digamos que, bueno, que tocando el archivo CSS podríamos adecuarlo a lo que necesitamos. Y también vamos a darle un poco, porque si veis aquí, pues bueno, este título, este subtítulo, etc. No soy John Smith, quiero escribir, entonces vamos a adecuarlo un poco a nuestro entorno. Para hacerlo, simplemente entraríamos en el archivo, digamos, en el propio script y podríamos incluso añadir un archivo de configuración o para las cosas básicas del blog. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es editarlo aquí, borramos esto y el título global, pues vamos a ponerle como mi blog. Insertamos aquí, VíctorHC, hck in the framework. Eso es. Podemos borrar también la descripción del blog y aquí añadimos un blog sobre GNU, Linux y software libre, por ejemplo, ¿no? La dirección global pondríamos la que tuviésemos en nuestro servidor para cuando se pincha en el título acceder a ella. Bueno, esto lo dejamos así porque en teoría no tenemos una dirección que tengamos. Borramos el autor y me pongo yo mismo, VíctorHC, el correo y todo esto lo dejamos así, no derivadas. Esto lo borramos porque si simplemente con esto me valdría y bueno, con esto ya hemos configurado lo básico, ¿no? Entonces lo que hacemos es guardar y salir y vamos a generar otro post para tener un par de ellos en eso. Entonces volvemos a escribir esto y lo ejecutamos con la opción de post, otra vez nos abre la plantilla, borramos la plantilla, insertamos segundo artículo. Segundo artículo, segundo artículo. Podemos aquí empezar a escribir, este es el segundo artículo de nuestro blog generado mediante el script para más. Y aquí ponemos una etiqueta cursiva. Cerramos nuestra etiqueta de cursiva y cerramos también nuestra etiqueta de párrafo. Esto lo quitamos y aquí borramos también y aquí está también y aquí podemos añadir otro párrafo. Aquí podemos añadir otro párrafo y ponemos otro lorem. Bueno, con esto para ver cómo funciona una segunda entrada de nuestro artículo nos valdría. También podremos borrar estas etiquetas, estas etiquetas y esta etiqueta y ponemos aquí etiqueta 1. Bueno, volvemos a guardar, salimos de nuestro blog, perdón, de nuestro editor de texto editando el segundo artículo, nos vuelve a preguntar, le decimos que lo que queremos es publicarlo ya mismo. Vuelvemos, vuelve a hacer todo el index, vuelve a rehacer todo, nuestro segundo artículo estaría aquí y lo que vamos a hacer es ver cómo queda nuestro blog. Bueno, lo que podemos hacer es recargar este archivo que teníamos antes y veríamos los cambios que hemos hecho en el archivo de configuración. Ahí lo vemos. Pues ya veis que de qué manera simple publicamos en un blog simplemente con un script de BAS y veis que es muy funcional, que la verdad es que tiene buena apariencia y genera un generador de sitio estático simplemente con un BAS de script, sin utilizar Jekyll o otras opciones que quizás pueden ser más pesadas, pueden necesitar más dependencias, etc. Y nada, pues eso es todo, esa es la herramienta que os quería mostrar hoy, una herramienta que he conocido y que de verdad me ha gustado un montón. Pues nada, eso ha sido todo, espero que os haya gustado, que igual sea una herramienta que andabais buscando que pensáis que os puede servir y pues ahí la tenéis para disfrutarla. Nos vemos en otro videotutorial hasta entonces, adiós.